Y como recordará el pasado 11 de octubre, le comentó que la vida luego de sufrir quemaduras en la mayor parte de su cuerpo. De este caso resultó con quemaduras del piloto identificado como Milton Monzón. Sufrió heridas en el 40% del cuerpo y quemaduras en la vía aérea. A pesar de ello, salió caminando del lugar. Fue llevado al Hospital Nacional de Amatitlán. Debido a su estado, al siguiente día fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde se le practicó una cirugía. Se encontraba con asistencia respiratoria, pero lamentablemente a una semana del incidente perdió la vida. Según representantes del ICC, su estado era grave debido a la inhalación de humo. Los médicos hicieron todo lo posible por mantenerlo con vida.